Damas y caballeros sean bienvenidos a una transmisión más de Lucha Libre Sala 11 Aquí como siempre su servidor Israel Vale Que más vamos a estar reviviendo todos los eventos Todos los momentos que se vivieron a cabo en la arena Arena GDL Y pues bueno muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando Que se encuentran aquí Que nos están dando la oportunidad de entrar a sus hogares A sus pantallas, a sus celulares Donde sea que se encuentren Pues ahora sí que sean bienvenidos Y pues nada hoy por hoy vamos a estar disfrutándote De todo esto, nada más y menos Pues nos está acompañando como siempre Nuestro buen compañero, el buen Joss Daniels ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muchísimas gracias querido Israel Vale Así como iniciamos, un gusto a todos los aficionados que nos acompañan A través de la transmisión de Lucha Libre Sala 11 Como en Facebook Y también a través de Youtube La transmisión de la batalla real de Royal Rumble Match En la arena Guadalajara Donde veremos ver De estos luchadores Quien va a conseguir la oportunidad, nada más y menos La oportunidad para el campeonato Peso completo Y que se van a enfrentar esta misma tarde Al mismo Draigo Que sigue siendo el campeón completo De la arena Guadalajara Anteriormente habíamos visto a que Draigo Se había llevado este campeonato En una lucha espectacular Ya hace no mucho tiempo Ahora sí que estamos en 2022 Pero no tiene más de Como de tres meses más o menos ¿Verdad José Daniels? Sí, casi casi como tres meses más o menos Más o menos Este luchador que sigue portando este campeonato Al pie de la letra Lo sigue defendiendo Como un verdadero campeón Que debe de ser Pero hoy vamos a ver Uno de todos sus luchadores Quien se va a ser el retador oficial Al campeonato del mismo Traigo Creo que sí Creo que sí José Daniels Ahí estamos viendo Cómo está ingresando Espantapájaros Este luchador Que viene Desde Nuevo Ladrero Tamaulipas Y ahora sí que Como siempre Lo hemos visto No es la primera vez Que lo vemos Aquí en la arena GDL Pero no es la primera vez Que lo vemos En un Ryan Rumble Y ahí estamos viendo Ingresando a Paimon Ahora sí que con la nueva fe Bautizando Bautizando a los niños Sí creo que sí Ahí vemos Este integrante de la nueva fe Este Paimon Quien perdía la máscara En la arena Coliseo de Guadalajara Y qué más El mismo Paimon Ahora viene luciendo Mejor que nada Este luchador Que perdió la máscara En la arena Coliseo de Guadalajara Y qué más Un nuevo personaje Algo innovador De este luchador Paimon Que aquí va llegando Pues uno de los favoritos De los mismos aficionados Que sea retador Al campeonato Peso completo Del mismo traigo Y así vamos a iniciar Con estos dos luchadores Entre el mismo espantapájaros Y el mismo Paimon Que son los primeros Que van a iniciar En esta lucha Creo que sí Joss Daniel Estamos viendo Que estamos arrancando Estamos iniciando Recordando Que cada dos minutos Aproximadamente Estará ingresando Un nuevo luchador Para poder así Llevar a cabo Este Ryan Rumble Y pues bueno Ahora sí que por el momento Muchísimas gracias A todas las personas Que están conectando Que se encuentran aquí Que nos están viendo Desde cualquier parte Donde se encuentren Y pues bueno Muchísimas gracias Así es como estamos arrancando Este Ryan Rumble Si claro que sí Así iniciamos Esta batalla real El mismo Paimon Viene con patas En cascada El mismo espantapájaros Se las acaba de lanzar Con todos Impresionantemente Vemos a la batalla real Y aquí vemos a Paymon Con ese rojo rojizo Portando en su misma vestimenta Pero vamos a ver El favorito El espantapájaro Acaba de dar un foul Pero hay que recordar Que el foul No es oficial Aquí puede suceder Cualquier cosa Dentro de este Arena Guadajara De este ring Y vamos a esperar Quien va a entrar El siguiente integrante Que está entrando En esta batalla real Es el mismo Pantera de Occidente Este luchador Que también Es peso completo Que también es Ex coliseíno De la arena Coliseo Guadajara Y así es como lo recibe El mismo espantapájaros El mismo Paimon Al mismo pantera de Occidente Es llevando Las mismas cuerdas Busca las murallas Esquiva esas murallas Pero viene con ese lazo El mismo pantera de Occidente Dominando muy bien A estos luchadores Que acaba de dar Una y otra vez El mismo pantera de Occidente Que acaba de dar con todo El mismo espantapájaro No se deja Dominando muy bien Al 100 Y vamos a ver Que va a suceder De esquina a esquina Lo lleva de costa a costa El espantapájaro Lo domina Con ese tremendo codazo Hacia el mismo pantera de Occidente Pero vemos como Paimon Va a ejecutar Con ese castigo Inmediatamente me recuerda Al mismo Eddie Guerrero Y Rael Bala Es impresionante Esta lucha Donde vemos Tres luchadores Dentro de Cuadratra Y lo que nos espera Claro que si Ahora si que tenemos Grandes sorpresas Apenas estamos iniciando Con este Rumble Estamos hablando Que próximamente En cuestión De unos cuantos minutos Como dos minutos Estarán ingresando Un nuevo luchador Pero ve nomas Como está ingresando El lirio El mismísimo Sáquele plumita Como siempre Está llegando Este titán Y rápidamente Se va hacia los golpes Se va rápidamente Hacia Paimon Y pues bueno Ahora si que también Nos está acompañando Alberto Enrique Como estás Como te encuentras Están muy buenas Están muy buenas A todos Y te quedaron Ustedes Aquí estamos ya Iniciando aquí Este Royal Rumble Como ya lo mencionas Llega del lirio Enfrentarse a este Paimon Que ya trae una fuerte Rivalidad Desde hace unas luchas Atrás Anteriormente Ya traen esta rivalidad Y aquí vemos Como se enfrentan A raquetazos En ese esquinero Ahí estamos viendo Como tan solo Le está dando Raquetazo Tras raquetazo Estamos viendo Como lo está teniéndolo Como lo detiene El mismo Paimon Ahí estamos viendo Las acciones Desde la cámara panorámica Y están avisando Que el próximo luchador Está a punto de subirse Y ahora si Que que sorpresa Va a venir Ve nomas Como está ingresando El mismísimo giro Está llegando aquí A su casa A la arena Guadalajara Así es Ahí viene Este giro El rey del palenque Uno de los hijos Los reyes del palenque Aquí en su raquineros Quieren darle con todo A esta afición De mostrarle Que vienen A darse con todo Porque quieren Ese campeonato Claro que si Quieren Lo quieren Incluso No solamente ellos Todos Todos los luchadores Que se van a encontrar Arriba el cuadrilátero Quieren ese campeonato Como de que no Y ve nomas Como tan solo Por el momento Al parecer El mismo Espantapájaros Se acaba de quedar Solo Pero desde la cámara Panorámica Estamos viendo Las acciones Por un lado Pantera occidente Hacia el mismo Giro Y por el otro lado Hacia el mismo Paimon contra Delirio Y es bastante Impresionante Como Paimon Está dándole Toda una paliza Al mismo Delirio ¿No crees? Así es Es impresionante Como un peso Completo Está cayendo Ante este Que es Paimon Integrante De la nueva Y aquí parece Que se integra Este que es El espantapájaros Y le dan Tremendo Fajazo Hasta que es El giro Claro que sí Ahora sí Que estamos hablando Que nos están avisando Que está ingresando Un nuevo luchador Está ingresando El siguiente Participante Y por el momento Nos están avisando Que ya viene en camino Ahora sí Que estamos viendo Las acciones Arriba El cuadrilátero Y ve nomás Cómo está ingresando Black Steel Este Black Steel Un rodazo Número uno El ídolo De nuestro compañero George Daniel Noqui Que anteriormente Tuvo un pique Con este Que fue Rayman Y Rayman fue El victorioso De esa final Pero ahorita Es la Ego El campeón Que le quieren quitar Ese campeonato Así que vamos a ver Cómo entra este Black Steel Es correcto Ahora sí que recordando Los momentos En el cual Se vio una lucha Entre Black Steel Y mismo Rayman Una lucha Bastante inesperada Para muchos Pero pues ahora sí que Muchos ya sabían Quién iba a ganar El mismísimo Rayman ¿A poco no? Así es Rayman Ahora sí que El actual campeón De promociones Victoria de peso completo Y aquí vemos A ver si ahora sí Este Black Steel Se le da nuevamente La oportunidad De enfrentar a Rayman Ahora sí Quedarse con ese campeonato Pero No confiarse Porque hay muchos rivales Que vienen muy fuerte Y aquí hoy estamos viendo Cómo tienen El espantajas Entre las cuerdas A este rival Creo que sí Creo que sí Porque por el momento Nos están anunciando Que está ingresando Un nuevo luchador Al cuadrilátero Y ahí estamos viendo Cómo está ingresando El mismísimo Macabre Pero ve nomás Está portando La máscara Ahora sí que recordando En sus momentos Antes de que Rayman Se la quitara Así ya Por el momento Así que Me lo aplacan Rápidamente Esto es impresionante Como tan solo Se encuentran ya Muchos luchadores Arriba el cuadrilátero Y tan solo Tan solo Todavía Va a continuar Faltan más luchadores Están aún más Recuerden que Esto Esto se vive Mejor en vivo Así es de que Dejen su comentario Dejen su like Qué les está pareciendo La lucha A quién le van Quién es su favorito Así es de que Esto es Lucha Libre Y recuerden que también Estamos en vivo Desde YouTube Muchísimas gracias A todas las personas Que nos acompañan Y sí como tú lo comentas Estamos no solamente En vivo Desde la plataforma De Facebook Sino que también Nos encontramos en vivo Desde la plataforma De YouTube Y pues bueno Muchísimas gracias A todas las personas Que nos están acompañando Nos están avisando Que va a ingresar Un nuevo luchador Y vean nomás Cómo está ingresando El mismísimo Rayman El de la dinastía Linares Así es este Este Rayman Que es un Un gran luchador Es un peso completo Es alabado por muchos Odiado por otros tantos Y aquí vemos como Eños se le acerca Para saludarlo Y Rayman llega Tranquilamente Ahí al ring Ahora sí que Como tú lo dices Alabado por muchos Odiado por otros Pero yo pienso Que la balanza Se alza más Hacia Adorado ¿No? Hacia Así es alabado ¿No? Alabado Ahora sí que Uno de los ídolos De aquí de Guadalajara ¿No? Como nos llamamos Integrante de la dinastía De Hilares Hijo del Rayo de Jalisco Y aquí vemos como Rápidamente Se enfrenta A este que es Macabre ¿No? Y aquí ya traen pique Por la nueva fe Por la legión Que hubo tradiciones Que hubo Desacuerdos Así es de que Ya hay dos Dos facciones La nueva fe Y la legión ¿No? Y aquí Se enfrentan con todo Y ahora sí que Este delirio Vemos como lo castigue También en el esquinero Desde la otra Otra posición de la cámara Así es Ahora sí que por el momento Nos están avisando Que va a ingresar Un nuevo luchador Pero por el momento Vamos a leer los comentarios A todas las personas Que nos están viendo Espera, espera Ya me están avisando Que ahora sí que El siguiente luchador Que se va a encontrar Arriba al cuadrilátero Es el mismísimo Gallo Este gallito Así que aquí hay muchas rivalidades ¿No? Muchísimas Entre Gallo Rayman Macabre Este Paymon Delirio No sé ¿Por qué no? Hacer otra lucha Otra lucha en jaula Y ver nuevamente Que caiga una mascarita Una cabellera Esperamos próximamente Se pueda lograr eso Y pues que más Anteriormente Habíamos vivido No hace mucho tiempo Estamos hablando La semana pasada Que el gallo negro Perdió su máscara Este gallo negro A manos de Ahora sí que De otro gallo Ya que Recordar esa noche Ahora sí que Estuvo el gallinero El gallinero Hubo ahora sí que Muchos gallos Pero aquí continuamos Con las acciones Y vemos cómo Tiene entre las cuerdas Queriendo lo ahorcar Esto no se puede Tiene que ser Descalificación O no sé Qué tenga que pasar aquí Pero aquí vemos Cómo se enfrentan también Este que es Rayman Y Macabre Ahora sí que Raquetazo tras raquetazo Cabezazo tras cabezazo Esto no sé Para cuándo termine Esto es impresionante Ahora sí que No sabemos en qué momento Podrá terminar Pero hoy por hoy Lo que les podemos decir A todas las personas Que nos están viendo Muchísimas gracias Por acompañarnos Por estar aquí En esta tarde Recuerden Próximamente Se estaría transmitiendo Con todo Y aquí vemos Más ahorita Ahí nos comentando Dice Rodrigo También un saludo Sigue las rivalidades Esa época Madre y Macabre Eliminado Este que es Eliminado Y se me hace sorprendente Nos está viendo Ayúdanos a comentar Si está sentado Si está acostado ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está En la sala? ¿En el cuarto? Aquí déjenos un comentario Para disfrutar un poco Y ahí vemos Un eliminado más Señores Y creo que es Black Steel El tercer eliminado Ahí estamos viendo Pero ve Tan solo También acaba De ser eliminado Delirio Si no me equivoco Cada luchador Está siendo eliminado Esto es bastante Pues Ahora sí que Me intriga mucho Saber ¿Quién es el que quedará? Ahora sí que Para ese Ese mano a mano Ahora sí que Para mí Esto es impresionante Es increíble Como los rivales Más fuertes Están siendo los primeros En salir Señores Díganos que sí Madre mía Donde vemos Inmediatamente Que han quedado Los tres Como Javier Cruz Leo Y Omar Brunetti Y también Ahí vemos también Pues a los líderes De Jalisco Como lo comentaban ayer El gallo Rayman y Macabre Vamos a ver Cómo hacen Estrella de cabezas Se equivocan Pero vamos a ir directamente Comparte a las voladoras Los sacan por la segunda cuerda No están eliminados Tienen que ser por encima De la tercera cuerda Así es Así es Como tú lo dijiste Y así es como sale Con ese tope 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 Tras tope Vemos como tan solo La gente En la primera fila Sale rápidamente Despavorida Porque no quieren Llevarse un mal golpe Así es Que no quieren Que les caigan encima Y aquí vemos las acciones Cómo se van recuperando Se van levantando Y aquí Quieren continuar Dando más de qué hablar Dando más golpes Y ya se han levantado Estos coliseínos Ya han levantado Estos coliseínos No están eliminados Han pasado por la segunda No por la tercera Pero vemos que Macabre Se está tratando de llevar Otra vez Se están llevando La incorporación Inmediatamente Creo que se han equivocado El único que falta Es el Rayman Qué raquetazo Que acaba de impactar Inmediatamente Un momento inadecuado El mismo Marlonetti Vemos cómo viene Con ese lazo Lo sacan El mismo Qué está pasando Han sacado Uno de los integrantes También a Javiera Cruz Jr Ahora sí que Se confió No lo sacaron Con esa salida de bandera Y quedan eliminados Una vez más Se está demostrando Que este Pueden trabajar en conjunto Y pueden acabar Con los coliseínos Esto es una manera Tan impresionante Cómo los acaban de sacar Alberto Ojos Daniels Al parecer esto No se va a acabar Así de fácil Veamos cómo Lo acaban de sorprender Con esas tijeras Así es como Tan solo pasan Las acciones Omar Brunetti Toma vuelo Toma las alturas Y sale también Omar Brunetti Qué impresionante Esto se está poniendo Muy interesante Porque estamos viendo Ahora sí que A tres luchadores Que ya tienen Lona Recorrida Estamos hablando Del mismísimo Macabre Que anteriormente Se había enfrentado Desde hace bastante tiempo Que perdió la máscara Contra Rayman Rayman de la Dinastía Linares Y pues el mismísimo Gallo Que tiene Muchísimos campeonatos Creo que Un Rayman Que hace unos días anteriores Acaba de cumplir Acaba de cumplir Sus 30 años De trayectoria luchística Le dicen fácil 30 años Pero ya es Algo bien De lona recorrida Y pues Los demás no se quedan atrás Ni el gallo Ni el Rayman Que también tiene Su buena lona recorrida Y vamos a ver Aquí cómo se enfrentan Quién contra quién Se hacen alianza Porque ya están Porque ya están Por eliminarse Y el que quede En la final Se enfrentará A este que es Draego Tremendo Tremendo El Rayman Recibemos inmediatamente Como Rayman Macabre Se están dando El gallo también Creo que una triple amenaza Sensacional Donde la próxima semana El próximo domingo Tendremos Estos tres luchadores En contra De los payasos Pura santa Desde la ciudad de México Contra Guadalajara Es cierto Ahora sí que estén Al pendiente Porque ahora sí Que se va a venir Una espectacular lucha Vamos a ver Una lucha bastante buena Pero hoy por hoy Pues vamos a revivir Los momentos Y ve nomás Cómo tan solo Es el mismo Rayman El mismo Macabre Están haciendo alianza Para poder derrotar A Gallo Gallo no se deja Lo yo Con esa quebradora Ve nomás Cómo el público Se acaba de prender Ese reguelete Quebradora Sobre este Que es el Gallo Y ahora se lo vuelve A aplicar Al mismo Macabre Este Gallo Ahora sí que Anda prendido Anda emocionado Anda enfurecido Pero ojalá Y lo saque Para que se le quite Ahora sí Para que le quite El gallito Oye creo que El mismo Rayman Está esperando Para quien de estos Tres luchadores Vaya a ser retador Es el campeonato A peso completo Vamos a ver Cómo se va a llevar A cabo esta lucha Entre esta batalla real De Roger Rumble Match Vemos como Gallo Y Rayman Se están enfrentando Entre sí Se conocen En la perfección Vemos como lo lleva Momento de estilo De bomberos El mismo gallo El mismo Rayman El público totalmente Emocionado En esta arena Guadalajara Vamos a ver Qué va a suceder Creo que está pasando Macabre Está llegando Indemprevisto Para tumbar Al mismo gallo Así es En el pecado Llevó la penitencia Se confía Se confía Se confía nuevamente Este que es el gallo Se aprovecha Macabre Y lo lanza La vez anterior Pasó lo mismo Pero lo sacó Black Steel Ahora aprovecha Macabre Ese error Este gallo No aprende No aprende De esos errores Y ahora sí Que quedó eliminado Y la lucha esperada Esta final Rayman Contra Macabre Claro que sí Como tú lo comentas Creo que Ahí tendremos ese final Creo que el gallo No aprende De los momentos pasados Pero hay que recordar Que estos luchadores Se han convertido En una rivalidad Sensacional Entre la nueva legión Y la nueva fe Los líderes De la nueva fe La líder De la nueva legión Se van a enfrentar Entre sí Esta misma tarde Ya vemos Desde otro ángulo De otra cámara Como Macabre Está provocando La división del público Y vemos también La división del público Entre el mismo Rayman Y el mismo Macabre Vemos como suelta El primer raquetazo Le da el toma y daca Toma y daca Madre mía Vemos como lo saca Tremendo raquetazo Una y otra vez Con los pantaloncillos Del mismo Araya Bartók Vemos como lo lleva Con ese tremendo codazo Y Raybala Estamos viendo Que tan solo Rayman Está dominando El mismo Macabre Está posicionado La espalda plana No hay nadie Quien cuente Que está pasando Que es lo que está sucediendo Porque nadie está contando Y así mismo Macabre se acaba de liberar Así es como rompe Esa espalda plana Continúa con las acciones Ve nomás Como tan solo Lo está llevando Lo está sorprendiendo Sorprendiendo Perdón Ahí lo tiene Rápidamente Y nada Tan solo queda En pura nada Alberto Échale papá Échale Eso que le echen Pero recordarte Que aquí Aquí es a salir Por la tercera cuerda Aquí no hay rendición Señores Así es de que Se están confiando demasiado Y cuidadito Que aquí vemos Cuidadito Cuidadito Que aquí Está a punto de salir Este que es Rayman Están a punto de dejarlo afuera Ya lo está sacando Este que es Macabre Pero hay Una especie De enredadera Quien quedará afuera Estamos por leerlo En la pestañita La está cayendo Rayman se está poniendo En la mejor presión Se va a eliminar El mismo Rayman Macabre también Se va a caer Y el que se cae Es el mismo Macabre Querido Alberto Enrique Tenemos Nuevo retador El campeonato Peso completo Por también Por parte De este que es campeón Rayman es campeón De promociones Victoria Y ahora va sobre El campeonato De peso completo De Elena Guajara Macabre quedó Sorprendido Creo que su cara De boca abierta Del nuevo Macabre Se acaba de quedar Inédito Pero vemos El retador oficial De unos momentos más Que tendremos El mismo Rayman Y Draengo En esta lucha Mano a mano Por el campeonato Peso completo Y que más Le recordaremos Que tenemos Resumen de esta lucha Y que más No tenemos reacción De entrevistas De nuestro compañero Rey Muerte Así es Ahora sí que Está impactado Está desconcentrado Este que es Macabre por haber quedado Fuera Aquí vimos como Suben a todos A felicitarlo A este que es Rayman Y esperemos Y ahora sí De una muy buena lucha Frente a Drago Por el momento Pues esto ha sido Perdón Esto ha sido Las acciones Muy bien Daniel Alberto Pero vamos a continuar Con la siguiente lucha Y pasamos a este resumen Donde vemos Smyker y Sky Kid En contra de Rey Plata Y el mismo Power Boy Vemos como El mismo Smyker Está haciendo Tratando de zafarse El movimiento De Rey Plata Que ahora sí Lo está presionando Con cantado El mismo Smyker Al mismo Rey Plata Pero ahora Con ese torniquete Lo derriba Smyker Ahora sí Se pone en posición De lucha Estamos disfrutando Este breve resumen José Daniels Como tú lo comentas Ahí estamos viendo Como tan solo Le está llevando Con esas acciones Lo está impresionando Al parecer Está buscando la manera De cómo castigarlo No lo encuentra No se deja Ni uno del otro Y vemos como Acaba de contraatacar Está tomando El antebrazo Se levanta Con esa facilidad Con esa agilidad Pasa por encima de él Tan solo lo tiene Lo engaña Una vez más Lo levanta Para poder llevarlo Pero tan solo Qué agilidad señores Esa agilidad Con la que Lo gira y se levanta Y todavía Se queda En toma de refri Nuevamente Hace Ese Ese movimiento Ese tijerazo Lo lleva Así que lo lleva A las cuerdas Y se van Al conjuetes Pero solamente Por instantes Vemos una sky kit Que ha sido sacada De bandera Vemos inmediatamente Que busca espadas planas Cuidado con power boy Parece que viene Con esa tremenda Lance Con estilo águila Vemos ahora Si busca Raquetazo Se retiene Se resiste el castigo Inmediatamente Gran esquema Que estamos viendo Lo van a llevar Qué castigo Que lo va a castigar Hacia la lona Lo han sepultado Con esas tremendas piernas Y el conteo Atrás de esta primera caída Ahí lo tienen Señoras y señores Ahí estamos viendo Cómo se están llevando Esta primera caída Por parte del bando rudo Y por el momento Ahí el mismísimo Rufián de oro Levantando los puños En símbolo de victoria Pero continuamos Con este resumen Esto aún continúa Y cuidadito Ahí lo lleva a las cuerdas Y va al esquinero Y lo va a castigar Señores Ahora sé que Le piensa clavar Estas piernas En la espalda Y va nuevamente Con esa tremenda plancha Y cuidadito Que estos se pueden llevar A dos caídas al hilo Antes de inmediatamente Que ese entonazo Que acaba de cerrar y plata Lo lleva ahora sí Con ese tremendo lazo Y estacas en la espalda Vemos el conteo 3, 1, 2 Y parece que viene la salvación Al mismo Smyker Estrella cuerpos Tremendo a Filomena Que lo acaba de conectar A el mismo Smyker A Power Boy Pero vamos a ver Como Sky King Bien busca con ese toniquete Estilo de bomberos Lo hay y lo lleva Hacia la luna Vamos a ver Que esquema Vamos a ver Que combinación Tremendo Oh que carambola Mortal hacia el frente Tremendo Tremendo Inicia el conteo Que dice 1, 2, 3 Y ve nomás Rápidamente Se acaba de terminar La segunda caída Bueno así que esto ya está A buena caída Por Bando Este castigo Impresionante En conjunto De estos ambos Gladiadores Smyker Aquí acompañado De De compañía Y estos Los emparejan Y vamonos Rápidamente A la tercera caída La tercera caída Donde vemos Como Rey Plata Le ha destacado Las mismas piernas Pero busca las pinzas El mismo Rey Plata El mismo Smyker Que lance Que se acaba de entrar Con tremendo Castigo Y vemos La variante El castigo Saca de bandera Lo detiene Con ese raquetazo Tremenda Hot Slic Que lo detiene Ahora si Viene inmediatamente Sky Kid Dominando muy bien Hacia el mismo Rey Plata Busca Pinzas Hacia la misma lona Y va a volar Y va a volar Porque viene Power Boy Viene con ese túnel Parece que viene Ahora si Lo retiene Creo que se ha equivocado Tremendos patales En Ganguro Parece Parece que se ve equivocado Pero no Porque tan solo Estamos viendo una vez más Como pasa por encima de él Rápidamente lo sorprende Con esas tijeras Ve nomás como tan solo Rey Plata Llega Hacia el mismo Smyker Smyker no se deja Le planta ese Tremendo raquetazo Ahora si que lo posiciona Y se lo acaba de regresar El mismo Rey Plata Continúa las acciones Tan solo pasa por encima de ellos Por abajo de ellos Y lo sorprende El Smyker con esas tijeras Cuidadito El exceso de confianza Los puede llevar A la derrota Nuevamente Como sale Con ese doble lance Entre segunda y tercera cuerda Impresionante El lance que estamos viendo Viene Tremendo castigo Que viene por parte Smyker Hacia el mismo Power Boy Parece que también Viene Rey Plata Buscando las espaldas planas Viene Sky Kid Lo lleva ahora si Con las espaldas planas Creo que todos Están desesperados Con esa tablita También el control de tres El rufián de oro Poniéndose el tiro Con esta lucha Vemos con esas pinzas Que también lo lleva Al borde del cuadrilátero Busca esas pinzas También Que está sucediendo Madre mía Las tremendas pinzas Y hombres tirados Hacia la lona Estamos viendo Pinzas tras pinzas Como tú lo comentas Joss Daniels Ahora si que acaban de hacer Y se conecta Al mismo tiempo Quedan derribados Continúan las acciones Saca de bandera Muy buen Joss Daniels Ahí lo está posicionando Toma a vuelo Así es como tan solo Se desliza como mantequilla Y se está preparando Power Boy Para salir con esa mortal Hacia atrás Ese mortal impresionante Vemos ese doble mortal Hacia atrás Ahora si Que viene Esto ya está El tornillo Por encima de la tercera cuerda Esto está impresionante Está poniendo cada vez Más bueno señores Cuidadito Que ahí se confían Se lo llevan Al control de 3 1, 2 Y solamente Dos segundos señores Diga lo que hacía Y busca unas más espaldas planas Se resisten los castigos Ahora si Lucha sensacional Que estamos viendo Inmediatamente viene Lo lleva Con Canadian Destroyer Lo consigas Impresionante Más vemos como El Javier Cruz Jr Trata de presionar A Obeliz Obeliz También vemos Los encanches De las variantes De los castigos La juventud Contra la experiencia Tremendo torniquete Del Mundo Javier Cruz Jr. Hacia el Mundo Obeliz Busca el relevo De uno de sus compañeros Ahora si que esto es impresionante José Daniel Estamos hablando Que pues ahora si Que la lucha Tiene que continuar Y en este caso Como faltó Bueno Desconocemos la causa Porque no estuvo ahí Pero El mismo nuevo titán No se encontró Entró El luchador El payasito Luchín Ahora si que su representante ¿No? A representar Estos campeonatos De tercias De la arena A GDL Este payasito Luchín Esperemos Y ahora si que Puedan Puedan Tener esos campeonatos Y llevárselos a casa En vez que Castigo La tapatía Que está haciendo El mismo luchador Obeliz Está siendo Castigado Creo que ahora si Lo único que le queda Son las palabras Para el mismo Obeliz Se zafó Los movimientos Del mismo Compañero El mismo Leo Y creo que Las espaldas planas Que viene Uno, dos Y nada Se resisten los castigos Y aquí dice Mariana Otero Dice Amo la lucha libre Eres el mejor Obeliz Muchísimas gracias A todas las personas Que nos están viendo Que nos están acompañando Y hoy por hoy Estamos disfrutando Pues esta lucha Que se está llevando a cabo El mismo Leo Hacia el mismo Obeliz Estamos hablando Que estos muchachos Son bastante ágiles Tienen su escuela Un coliseíno Y así es como tan solo Obeliz Está siendo Está siendo ayudado Por el mismo Payasito Luchín Ahora si que Con la ayuda Pero aquí El referí dice No, no Eso no Y ahora si que Ya lo que está Acabando Creo que es la primera Caída para el bando De los coliseinos Y ahí vemos La primera caída Que se llevaban Le dice la cámara Cállate, cállate No digas nada Le dice Omar Renetti El camarógrafo Y así se llevaban La victoria De esa primera caída Vemos aquí Silvia Gutiérrez Que dice Hay un orquía Ah caray Ah caray De que está hablando A ver Que alguien me explique Ahorita por el momento Vamos a pasar los comentarios Por parte de Facebook Nos está comentando Jonathan Eduardo Dice Saludos para todos En especial El gran rufián de oro El mejor de lo mejor Pues ahora si que Pues estamos hablando Rufián de oro No por eso El nombre lo dice Yo creo que si es el mejor Y creo que si decimos Otro Nuestro compañero Que no estuvo presente Aquí en esta transmisión Iba a llevar un cachetadón De el mismo rufián de oro Ah si es No ya que Nuestro compañero Creo que Es fan de la hipócrita No se El ese Creo que también es Johnny Martín Yo ni me acuerdo Del nombre Pero no me acuerdo Aquí seguimos Con las acciones Como siguen castigando Este que es El payasito luchín Lo llevan con poderosa Contra lona Y ahora si que Ya lo han dejado Medio muerto Y así es como tan solo Un último comentario Oscar Daniel Gutiérrez Nos dice Saludos Excelente transmisión Muchísimas gracias Nos esforzamos Para poder traer Transmisiones de buena calidad Y creo que si Gracias a todos Que nos acompañan A través del chat en vivo Vemos ahora si Payaso luchín Está recibiendo Tremendas patadas Una tremenda bailada Tapatía Por parte de sus luchadores Ahora si se llevaba Tremendo torre Y que lleva con quebradona El mismo payasito luchín 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 Está impresionando Al parecer Al parecer Está tomando vuelo Para salir volando Y sale con ese tope Tope con hilo Hacia enfrente El público Se está poniendo Ahora si que Eufórico Estamos viendo Que el público Se está prendiendo Porque abajo El cuadrilátero Se está llevando A la lucha Y también arriba Ahora si ya Apáguenlo Porque ese fue Un tope con Hacia el frente Y ahora van Siguiendo Descastigando Al dos contra uno Estos Que son La fuerza GDL Así es de que Ahora si que les van a dar Una sopa de su propio chocolate Y ahí van al juego De cuerdas Y doble patada Sobre este Que es Leo El mismo Ahora si Vemos con la filomena Vengo Beliz Lo lleva Hacia el mismo Esquinero Vamos a ver Los requetazos Que están impactando A estos luchadores Vemos que lo cae En el tendedero Vemos ahora si Hacia este mismo Rey Águila Que vienta Con ese mortal Hacia atrás Pero el mismo Beliz Hacia el mismo Hacia el tendedero Que estaba impuesto El mismo Beliz Y el control de tres Que así termina Así es como tan solo Estamos viendo Joss Daniels Como el mismo Rey Águila Obeliz Y el payesito Luchín Les están levantando Los puños En símbolo de victoria De esta caída Estas queridas Se han emparejado Y cuadrito Que esto Esto aún sigue Estos muchachos Que ahora si Que quieren detener Esos campeonatos Se acomode el lugar Y los coliseínos Que vienen a darles Con todo el cuidado Que llevan Esas tijeras voladas Y prácticamente Lo andaban sacando El Rey por momentos Y bien voladas Vemos que lo lleva Con esa patada Oye Está provocando Faul Yo lo vi Le está pegando Raquetazo El mismo Leo Creo que se han prendido Las acciones Vemos inmediatamente Como el mismo Leo Está buscando Entre las cuerdas Creo que se equivoca Lo hace Latigarse Entre las cuerdas Lo lleva Saque de bandera Lo detiene Con ese castigo Que raquetazo Que lo impacta Ahora si Sensacionalmente Viene con esas tijeras Hacia el mismo Leo Vamos a ver Esta juventud Vamos a ver Como va a volar Y lo acaba de engañar Creo que viene Omar Ronetti Compartadas en canguro Ahí estamos viendo Ahí estamos viendo las acciones José Daniels Como está Siendo tan ágil Como siempre El mismísimo Rey Águila Le da ese raquetazo Al mismo Leo Lo lleva Con ese enganche Rápidamente Ahí estamos viendo Omar Ronetti Que llega rápidamente Pero ve nomás Un poquito dedo Que le muestra A los aficionados Y ahora si está jugando Con su cuerpo Payasito Luchín Le ha llegado Lo divertido Hacia este enfrentamiento De campeonato De tercias Vamos a ver Como lo lleva Y le lleva La matraca Tranquilo Tranquilo Porque ahora si que El mismísimo Payasito Luchín Está siendo sorprendido Al parecer Fue foul La verdad No alcanzaba a ver Muy bien Pero ahí lo tiene Le está castigando La pierna Lo está posicionando Ve nomás José Daniels Impresionante Impresionante Payasito Luchín Creo que ahora si Le quitó la sonrisa Que patada de Filomena Que ha provocado Obeliz Vamos a ver Inmediatamente Que lo lleva Con ese tremendo lazo Obeliz Inmediatamente Busca Patadas en cangura En la pura cara Del moleo Raquetazo Que están viendo Ahora si Duelo Raquetazos Porque vemos Como Obeliz Está siendo Arribado Dentro de la lona Y que castigo Que variante Estilo de pistola Presiona el castigo Uy 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 Lo levanta Y ahí lo sostiene Parece que Se está rindiendo Este que es Obeliz Se está rindiendo Se rinde Llegan Y rompen el castigo Y cuidadito Que aquí Sigue castigándolo Esa tremenda Contra lona Uno Dos Casi Solamente Dos segundos Las señoras Rompen el castigo Están rompiendo Por el momento Cada quien Está ayudando A cada uno De sus integrantes Están ingresando Para poder así Interrumpir el castigo Para poder ayudarles Pero estamos viendo Como lo está teniendo El mismo Javier Cruz Jr. Con ese estilo De pistola Luchín Se está percatando De lo que está viendo Estamos viendo Don Pedro El Tigre Que se retire Le está pidiendo Que se retire El mismo Luchín Está pidiendo salvación Que se retire Y ahora sí Paisito Luchín Se está tardando Demasiado Creo que Vamos a ver Cómo lo conecta Con el rechazo Dice Javier Cruz Jr. Retírame Al payaso loco Y le da Con ese tremendo Rechazo en la cara Y ahora sí Javier Cruz Jr. Está en condición De suplex Alemán Hacia la lona Puente olímpico El control de tres Viene Leo A la salvación Y solamente Rufián de Oro Dice que fueron dos Querido Alberto Enrique Cuerpo de acercamientos Vemos el gran esquema Doble pinza Que lleva ahí El mismo Beliz Y Omar Ronetti Que viene con dos Los raquetazos Cuidadito que se equivocan Y nuevamente Esas tijeras poderosas Y salen Tres en una Y tercera cuerda Doble tope Suicida Cuidadito que viene Este payasito Luchín A darse con todo Ahora sí que estamos viendo Que payasito Luchín No es contrincante Hacia el mismo Javier Cruz Jr. Pero ve nomás Que agilidad Este muchacho Ahí lo tiene Espalda plana Uno, dos, tres Ahí lo tienen Señoras y señores Como el payasito Luchín Está impresionando A todos Pero así es como Tan solo Estamos continuando Con esta lucha Segunda caída Vamos con la tercera caída De esta noche Ahora sí Con esta tremenda plancha Uno, dos Y tres Queda afuera Payasito Luchín Ha quedado eliminado Esto aún continúa No se ha terminado Cuidadito Que se equivoca Este Rey Águila Aprovecha Y se lo lleva Con esa palanca Hacia el brazo En el mero esquinero Ahí estamos viendo Las acciones Ve nomás Como se está preparando Tremendo fall Ahí sí fue fall Fue fall José Daniels Pero el tigre Cuenta Uno, dos, tres Así es como esto Se está acabando Rápidamente Estilo de casita Uno, dos, tres Esto es impresionante Es imperdonable Cómo Por parte de estos muchachos Acaban de hacer Tremendo fall Para poder llevarse Esta lucha Cual favor Señor Le pegó en la pierna No, no, no Aquí hay que hacer Las cosas bien Papelito habla Creo que Voz de voz No es lo correcto En este país Y papelito habla Y yo me voy Con los campeones De esta noche Ay Vámonos pues Con los colesinos Que son los nuevos Campeones de tercias Díganos que sí Ahora sí que Pues bueno Ahí tenemos Este breve resumen Y ahora sí Que vamos a pasar Hacia la lucha Super estelar De la noche Esta lucha Super estelar Nueva lucha esperada Ahora sí que Lucha de campeonato Completo Aquí de De la arena GDL Un Rayman El retador Draego El campeón Podremos ver A un Rayman Doble campeón De peso completo Claro que sí Yo pienso que Rayman Sería una buena oportunidad Para este campeonato De peso completo Ya tiene de promociones Victoria Y qué más Estaría algo Super bien Tener el campeonato De peso completo Pues de esta Majestosa arena Guadalajara Que próximamente Se acerca La GDL Próximamente Este 16 de marzo Ustedes sean Testigos Y compran sus boletos Pero aquí viene El amigo Draego El amigo Sueña por Sueña por tu lucha Y qué más Nada sin menos Aquí está llegando Draego En la ejecución De esta lucha Y va a impresionar El amigo Rayman Con ese enlace Impresionante Impresionante Joss Daniels Cómo tan solo Se acaba de subir Al cuadrilátero Y así es Cómo tan solo Está iniciando Está arrancando Rápidamente Ahí desde la cámara Panorámica Estamos viendo A Draego Que acaba de Dar con este top Entre la segunda Y tercera cuerda Hacia el mismísimo Rayman Así que Un Draego Que viene con todo No viene A dar de qué hablar Viene Ahora sí que A lo que viene A defender Ese campeonato Frente a un Rayman A dejar todo en el ring Aquí lo podemos ver Con ese vuelo poderoso Y creo que sí Ahí vemos Cómo Draego Está llevando la ventaja Sobre esta lucha Tratando de castigar Al mismo Rayman Que lo está llevando Ahí al borde De la cuerda Creo que estamos viendo Cómo Draego Tomó la ventaja Con ese lance Busca las espaldas Planas Creo que Demasiado pronto Busca las espaldas Planta Y qué más Debe terminar Muy rápido Hacia el mismo Rayman Porque sabemos Que Rayman Es un hombre De mucha luna Recorrida Y qué más Que ha enfrentado Muchísimos luchadores De mucha calidad Al estilo de Gotan Y qué también Con esa filomena Que lo acaba De inyectar Ahora sí Hacia el mismo Quejado Del mismo Rayman Esto es bastante interesante José Daniel Porque estamos hablando Que Rayman De la dinastía Linares Que ya tiene Muchísimo tiempo En esto De la lucha libre Como anteriormente Lo habíamos platicado Decir el número Es muy fácil Más sin embargo No es así Y también estamos viendo Por otro lado Al mismo Draego Este joven talento De aquí de Guadalajara Jalisco Que pues obviamente Ya ha tenido su luna Recurrida Sin embargo Estamos hablando Que es joven Y tiene Pues ahora Ahora sí que Mucha experiencia Así ya tiene Ahora sí que su luna Recorrida Y está un muchacho fuerte Para enfrentar a Rayman Ya que Rayman Es muy fuerte Y recio Tiene mucha resistencia Y experiencia Pero aquí está sufriendo Las de Caín Este Draego Que viene con todo Y cuidadito Que amenaza Nuevamente con volar Así es de que Se va a impulsar Entre segunda y tercera cuerda Con ese mortal Hacia atrás Y cae en toda la humanidad Sobre el Draego Y este que es Delirio Se ha llevado El mismo Delirio Que se encontraba de abajo Pero ha llegado El second El second Del mismo Draego Es el mismo gallo Vemos ahora sí Ambos cuerpos tirados Las imágenes muy claras De esta noche Donde vemos Como Draego Y el mismo Rayman Se está enfrentando Por un campeonato De peso completo La historia Se vuelve a escribir Aquí en la arena Guajara Vamos a ver Este enfrentamiento Del mismo Rayman Y el mismo Draego Nuestro camarógrafo Ha sido un poquito Aventado Pero seguimos Las imágenes Desde otro ángulo Pero vemos Como el gallo Está llevando Pues el Le regaño Del mismo Rufián Ahora sí que le movieron Un poquito la cámara Aquí al camarógrafo ¿No? Vemos como trata De enfocar las acciones Ya estamos viendo Arriba nuevamente A este Draego Y a este que es Rayman ¿No? Para seguirse enfrentando Aquí parece que ya Rayman se ha Ahora sí que levantado Se ha repuesto Ha tomado La iniciativa De esta lucha Y está golpeando Al Draego Con esos golpes Al rostro Con esos golpes A la cabeza Pero ya lo vemos Un poco diezmado Estamos viendo Como tan solo Se está dando Ese duelo De raquetazos Alberto Juss Daniels Como cada uno Está demostrando Donde vienen De que está hecho Y se están quitando A los tirantes Para continuar Tremendo raquetazo Que lo hizo retroceder Algunos pasos Se lo regresa Al perecer Rayman solamente Retrocede uno Para regresárselo Ve nomás Que la calidad Estamos viendo Lo acaba de derribar Ahí estamos viendo Como tan solo Rayman lo está dominando Lo tiene rápidamente Lo está implementando Con ese juego De cuerdas Así es Como tan solo Lo deposita En el centro Del cuadrilátero Inicia el conteo Que dice Uno, dos Y dice Casi número tres Tan solo Rayman no quiso Terminar con esto Ahora sí que Solamente dos segundos No rompe el castigo No ha podido terminar No sé si Si el referee Está contando Muy lento O que está pasando Y aquí lo lleva Con tremenda Desducadora Ahí Ahora sí que Le va a hacer La de medio Cangrejo A ver si se logra Rindir Draego Cuidadito Que se rinde Y parece Que no se rinde No se rinde El mismo Draego Donde vemos El mismo Rayman Que trata de presionar Con ese movimiento Con medio De cangrejo Vemos que Rufián de oro Está poniendo La condición Que sigue en pie Todavía el mismo Draego El campeón Draego Se está poniendo La mejor Lucha de esta noche Por el campeonato Donde vemos Que podríamos ver Nuevo campeón De esta noche Vemos como Draego Está adelantando Al mismo Rayman Ahí lo tiene Y ahora sí Creo que ahora sí Que castigo Lo está llevando Muy lejos Del mismo esquinero Vamos a ver Que el mismo Draego Tiene que hacerlo Muy rápido Y dejar de celebraciones Para al final De esta lucha Vemos que busca Esa plancha Salimos Rayman Y el contrao Es 3 1 2 Y casi Que se resiste Casi Casi Tranquilo José Daniel Ya por un momento Me imaginé Verde como te estás Comiendo las uñas Como te estás Comiendo las uñas Pero por el momento Ya los dedos Ya llegaste Ahora sí Que te estabas Acabando las uñas Sí Los 21 dedos Que tengo Pero inmediatamente Ahora sí Nos llevo Con ese contrao 1 2 Y se resiste El contrao Ahora sí Rufián de Oro Marca Solamente fueron 2 En esta lucha Vemos la desesperación Mía Y por parte De los aficionados Que ya queremos ver El nuevo campeón O hasta El nuevo Draego Que sigue siendo campeón Ahora sí Lo lleva entre las mismas cuerdas Juego de cuerda Lo lleva muy bien Dominando El dominio de cuerdas De Draego Es impresionante Creo que se va a llevar Con ese tope Para una vez más Ahora sí Que ese tope Suicida Antisemora y tercera Y que hay nuevamente Sobre la humanidad De los dos De Rayman Y de Delirio Este Draego Que hoy viene Muy suicida Viene muy volador Aquí vemos Como el control Del referee Para ambos Ladiadores Para que suban al ring Esto es impresionante Como tan solo Draego Está No solamente Contra Rayman Sino que también Aprovechó Y fue directamente También Hacia el mismo Delirio Se puede decir Que fue dos por uno Y así es Como tan solo Continúan las acciones José Daniels Lo está subiendo Arriba el cuadrilátero Rufián de Oro Llegó hasta el número once Pero ve nomás Como tan solo El camarógrafo Rápidamente Corre despobrido Para continuar Grabando las acciones Está corriendo Emocionadamente Ahora sí En esa lucha Donde vemos El mismo Draego Está llevando El esquinero Está buscando Su plexo alemán Trata de cargar Presiona Y lo lleva Hacia la lona Al mismo Rayman Con ese castigo Y ahora sí Ambos cuerpos tirados El control De tres Uno Dos Y está a punto De terminar Y hay Que medio segundo Casi Que se veía Casi casi Faltaron milésimos De segundo Para llegar Al tercer latido Y esto se acabara Y hubiera Nuevo campeón Pero esto se rompe El castigo Y esto Aún sigue Ambos luchadores Están desesperados Por llevarse la victoria Ojalá Y este Rayman Salga como nueva campeón Ojalá y no Ojalá y sí Ojalá y quién sabe O tú que opinas Host Daniels Ahora yo pienso Que le falta todavía El modraego Toma y daca Que se dan El mismo Rayman Está bien curtido A los raquetazos Este hombre Que no le duele Ningún raquetazo No le abre Ninguna herida Ningún callo Vemos con tremenda Canella Destroya Que Rayman Ha ejecutado Al mismo drago Y ahora sí Cuenta de tres Y creo que la patita Está abajo de la cuerda ¿No? Sí, sí, sí Tan solo está tocando Estaba tocando Host Daniels Al parecer Pero qué es lo que sucedió Tan solo Estamos continuando Unas pequeñas dificultades técnicas Pero ve nomás Host Daniels Al parecer Se está metiendo El gallo En esta lucha Así es Creo que el gallo Viene en compañía De drago No viene a apoyarlo Creo que está Un poquito dolido Porque quedó afuera Y no le queda más Que apoyar A este que es el gallo Nuevamente Vuelve a intervenir Le jala al pie Para romper El castigo Esto tiene que ser Descalificación inmediata Y tener Nuevo campeón Ya sueltene El referee Pero ya vemos Ahora sí Inmediatamente Cómo Rayman Está enojado Le arrebató la máscara Al mismo Rayman Esto no es la condición Gallo le quitó la máscara Rayman Yo lo vi Con esos ojos Que se van a comer Ahí está Ahí está Compadre de Rayman Yo Daniel No nada de eso Delirio y yo lo vimos Como al mismo Gallo Le quitó la máscara Al mismo Rayman Ahora sí que yo diría Que unas de cal Por las de arena ¿No crees Alberto? Es que le quedaba apretada Por eso se la quitó Para que No la apretara tanto Porque se podía ahogar Ah para que Pero ya vemos Inmediatamente Como Gallo Y ahora sí Se está metiendo En esta lucha Vamos a escuchar Por parte Del rufián de oro Cuál van a ser Las condiciones De esta lucha Y le da la victoria Al mismo Draigo De esta noche Ahí estamos viendo Ahí estamos viendo Draigo que está Levantando los puños En sí Por la victoria Pero esto Es Pues ahora sí que Bastante decepcionante Como tan solo El Gallo Acaba de ingresar A la lucha Para poder así Interrumpir Y pues obviamente El cuadrilátero Como tan solo Pues estamos viendo El campeón Draigo Estamos viendo también Que quieren compartir Algunas palabras Vamos a escuchar Yo no tengo la culpa Que te han quitado la máscara Aquí en el RIS Seguida Por suerte De su misión Por suerte Yo no tengo la culpa Que te han quitado la máscara El campeón Sigo haciendo yo Pero si no se nos consuelve Vamos a darle Y yo quiero que haya más A toda esta gente ¡Vamos! Otra 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 Oh Es el que resulta De poder De poder En el final Tienes que A depender Tu ¡GARLO! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nunca lo has ganado! ¡Eso me sale de ti! ¿Quién? ¡Una sopa! ¡Una sopa preparada por ti! ¿Sabes qué? ¡Esto es el inicio! ¡Si tú quieres máscaras! ¡Y ni gente de la arena! ¡Máscara! 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 ¡Si mi gente quiere máscara! ¡Si la gente que me apoya, ¿Quieren máscaras? ¡Yo se me despejare! ¡Papate y tu madre! ¡Aquí en la fiera! ¡Máscara! ¡Máscara! ¡Es lorosa! ¡Muy muchas! señoras y señores esto se ha descontrolado como tan solo se acaban de subir muchísimos luchadores arriba del cuadrilátero estamos viendo a un príncipe ángel cometa galáctico, estamos viendo también a Paimon y pues hoy por hoy estamos viendo que esto ha sido pues dejando de lado el ámbito profesional se está llevando a un nivel más personal si creo que estamos viendo un caos tremendamente donde vemos que hasta Nueva Gitana está llegando pues tratar de salvar al mismo gallo, vemos como los luchadores están tratando de enfrentar entre sí, creo que muchos están pues la empresa de Nueva Generación de Lucha Libre Arena Guajara, de muchos lados pues están topando, se están viendo, creo que tremenda trifulca que estamos viendo, cuidado con nuestro camarógrafo, también vemos como Soga está enfrentando, creo que tremendo luchadores que no sabemos a donde voltear, creo que estamos viendo tremendo caos esto ha sido pues, ya vaya que un descontrol, no todos contra todos, coliseínos contra NGDL, promociones victoria contra NGLL, esto ya se salió de su, ahora sí que de lo normal ya están dándose con todo por todos lados ahí estamos viendo que lo están llevando hasta la cooperativa Josani, o sea, las mismas papitas pero los están paseando esto, este lugar ahora sí, pues bueno, ahora sí que hablando de papas, pues papas las de su mamá y ahorita por el momento estamos viendo que esto es un caos abajo y arriba el correlatero ahora sí vemos a dónde va a terminar esto, cuál será el resultado después de esta lucha donde vemos que hasta el mismo Black Steel ha llegado de los mismos camerinos vemos cómo Delirio trata de pues de que no golpeen al mismo Rayman creo que solamente han quedado Delirio y al mismo Rayman pero creo que Cometa Galáctico por otro lado está siendo golpeado y Príncipe Ángel también ahí estamos viendo que lo tienen no lo dejan ni siquiera respirar ahí estamos viendo a Rayman ahí estamos viendo al gallo que lo está tomando le está dando todo su merecido el público solamente se acerca para observar más de cercas porque ahora sí que el camarógrafo de seguro les estaba tapando yo no sé qué es lo que está pasando aquí lo único que te voy a decir es que arriba los rudos y arriba la nueva fea eso ya no existe mejor los técnicos que es lo de hoy pero ya vemos que ahora sí el gallo va a poner pues movimientos de esta lucha no sé si hay palabras no, no me está esperando en la esquina me está esperando a media cuadra pero ya vemos si hay palabras o no hay palabras reacciones de esta lucha ahora sí que por el momento vamos a escuchar en unos instantes más pero al parecer ya después de que se tranquilizaron que se calmaron un poco pues venga esto realmente es un dilema José Daniel qué es lo que sucederá próximamente en la arena GDL y así como tú lo comentas el público gritando creo que son mayoría de luchadores para el número de Lidia y Rayman creo que el número de Rayman y delirio lo único que les queda es irse o se van a llevar las consecuencias de una tremenda paliza de todo el roster que se encuentra dentro de los vestidores de la arena Guajara permíteme tantito José Daniel porque estamos hablando que Rayman pues no es como cualquier luchador que tan solo sale despobrecido por ver a muchos luchadores ya lo mencionaste pero aquí recordar que es por así que todas las empresas en frente de Rayman así que por más fuerte que sea no creo que pueda junto a todos así que mejor irse tranquilito y después regresar y darse nuevamente con todo y creo que así ahí vemos como ahora sí Rayman y Delirio están buscando más oponentes más amigos compañeros para que traten de salvarlos pero Rui Santana está tratando de calentar las cosas parece que vamos a ver le dice el gallo salganse todos yo quiero un mano a mano con la misma Rayman voy a ayudar de Rayman yo es Daniel si te fijas se está opacando la misma victoria de esta noche el mismo Draigo por el parte del mismo Gallo esto es impresionante y es bueno lo que estás comentando José Daniel esto se está opacando pero por el momento estamos viendo que el público está bastante dividido estamos escuchando Rayman estamos escuchando Gallo al parecer que es lo que sucederá no lo sabremos tan solo Rayman le está dando la mano hacia el mismo Draigo pero así es como tan solo estamos viendo que esto ya ha sido desde hace mucho tiempo esta rivalidad contra Rayman y Gallo Gallo obviamente bastante bastante molesto como siempre ver a Rayman que siempre gana con un foul y viceversa viceversa donde vemos ahora sí vamos a escuchar palabras de Rayman yo estoy aquí con mi gente tienes que cuidar mayoría saliendo de contra timas a las mujeres no tiene miedo la pena al otro menos dios también Gallo 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 ¡Oh, mi febrero, los puestos a la gente! ¡Qué es la luna de la gente! ¡Draiva! 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 ¡Ay, me estímete, me estímete! Espero que la próxima vez, que los secretarios de tú que se descomendó, será una salida contra una salida de suerte. ¡Pero señor, te voy a repetir nada de la cruz, carmen! ¡Uy me se lo quede! ¡Uy me he querido! ¡De ver máscaras! ¡A toda esta gente le tiene mucho! ¡Vengan a los nuevos ratus, carmen! ¡Amás! ¡Pero que te vayas a tu pinche máscara! ¡Draiva la gente! ¡De ver que estás trabajando en la madre! ¡Pero no, Pablo! ¡Mira, pendejo! No estaré bien, pero estoy en moda. y que te quedes claro, de aquí venimos a luchar, va a ver quién está más bonito, tu pedazo de pendejo. ¡Arriba, gallo! ¡Gallo! 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 te voy a dejar una firma en blanco para que tu decidas la hora, el lugar y la fecha, cabrón, porque estoy preparado, la libre delante del 2022 será miro ¡Gallo! Y el día que quieras, a la hora que quieras te voy a mostrar que sigo siendo tu padre. ¡Aleluya! ¡Gallo! A ver también, si me suelta, lo que dijo este gol, vamos a filmar de una vez cabrera ahorita. Por una vez cabrera, vamos a filmar de una vez cabrera. Vamos a ver, vamos a ver así, 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 así. Vamos a ver, vamos a ver también, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver.